Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Por aquí vamos a comenzar entonces este programa hablando de la agenda golpista del señor James Story, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, como lo mencioné hace poco. Hoy comunicó, vía su cuenta Twitter, detalles de una presunta agenda golpista. Vamos a dar algunos datos. Insisto, programa de hoy, los Estados Unidos activos, activos, más que nunca en la desestabilización de las democracias latinoamericanas, de la democracia suramericana, activos en Ecuador, los Estados Unidos, activos en Colombia, activos en Venezuela. Noticia entonces de última hora. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reveló este lunes 22 de febrero detalles sobre las reuniones que se realizan en Colombia entre representantes del régimen de Iván Duque y dirigente de los factores de la extrema derecha abstencionista venezolana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy día? Pues resulta y acontece que se reunió el pseudo embajador, no es embajador oficialmente, no es embajador legalmente, ni nada que se le parezca, es un abusador, es un abusador, este señor James Story, en donde, en el hotel, lujoso hotel Marriott, de la ciudad de Bogotá, ¿con quién se reunió? Bueno, con gente como Leopoldo López, prófugo de la justicia, protegido por el gobierno español. ¿Con quién se reunió? Con Julio Borges, prófugo de la justicia venezolana, incluso por haber atropellado a un niño y haberse fugado con el niño, atropellado debajo de la camioneta donde él estaba. Este es el supuesto embajador de Guaidó. ¿Quién más estaba en esa reunión? Carlos Vecchio, bueno, Carlos Vecchio es el lobista de Leopoldo López, y de Julio, y de, perdón, y de Guaidó, ¿en dónde? En Washington, es el encargado de todo el lobby y los negocios con Washington, y esta cosa es realmente Manuel Rosales, insisto yo, una persona que se fue a vivir a Panamá escapando de la justicia venezolana por diferentes y muchos actos de corrupción cuando era gobernador del Estado suya, también su esposa, Belín Trejo de Rosales, de pronto apareció en Venezuela, insisto yo, y comenzó a hacer vida en Venezuela como si nada hubiese hecho contra el heraldo público. Hoy llega Carlos Vecchio a esta reunión, en la agenda se puede leer los incentivos que podrían traducirse en señoras y señores, y esto yo lo digo con mucha tristeza, estos incentivos que se le va a dar a estos señores seguramente se pueden traducir en nuevos robos a la República Bolivariana de Venezuela, así como desvíos de miles, decenas de miles, centenas de miles y hasta millones de dólares a las cuentas personales de estos señores que acabo de nombrar. Están hablando, y esto a nosotros nos pone los pelos de punta, los venezolanos y las venezolanas, están hablando de una negociación integral exitosa. Millones de dólares van, millones de dólares vienen. Hablan también del papel de la sociedad civil, sobre quienes deberían ser los mediadores internacionales e incluso el empleo de la vacuna COVAX contra la COVID como herramienta política para, según ellos, construir confianza. A estos señores no les da pena. Ahora que van a prometerle al pueblo venezolano la vacuna COVAX. Señoras y señores, en Venezuela ya llegó la vacuna rusa confirmada como la vacuna más efectiva y más fácil de distribuir por los grados de los cuales necesita. Estos señores no han hecho nada, no han hecho nada por Venezuela. A mí me indigna mucho esta situación, de verdad me indigna mucho. No han hecho absolutamente nada por este país. Bueno, sí han hecho durante la pandemia. Contratar a Boinas Verdes, a una contratista con experiencia en Irak, esto lo hizo Julio Borges, esto lo hizo Guaidó, esto lo hizo Leopoldo López, para invadir durante una pandemia, durante el momento en el cual el pueblo venezolano está cumpliendo su cuarentena lo mejor que puede. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho por Venezuela en medio de esta pandemia mundial? Y ahora vienen otra vez a prometer... Bueno, se hicieron algo también al inicio. Salió Guaidó como un tonto, un tonto útil. ¿Haciendo qué? Prometiendo, prometiendo ayuda sanitaria, pero lo que resulta más indigno es relativizando los números, los muy bajos números de infectados y fallecidos en Venezuela, que proporcionalmente, si lo comparamos con otros países de la región y del mundo, son mucho más bajos. Entonces ahora aparecen con su cara bien lavada a tratar de prometer unas vacunas, por Dios santo. Es la misma gente, esto de los cuales estamos hablando, es la misma gente que está haciendo todo para que el oro en Inglaterra se quede en manos de ellos y no se traduzca a través de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud en medicinas para Venezuela. Es la misma gente, es la misma gente. Bueno, se están cayendo a whisky allá en el Marriott y ahora desde el supuesto exilio, que no es más que una especie de vida de todo tipo de lujo fuera del país en nombre de la lucha en pro de la democracia, proponen bloqueos y sanciones que terminan siendo negocios para ellos. Es realmente, es realmente indignante que ahora se vengan desde Colombia a los Estados Unidos donde han escapado a prometerle supuesta vacuna a Venezuela. Realmente indignante. Realmente indignante. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.